Fallecen dos trabajadores en dos accidentes en mejorada del campo y campo real, el mundo. Este último tenía 27 años y sufrió una caída en altura al desprenderse una pieza cuando realizaba trabajos en el desmontaje de una grúa en la empresa Hasso. El obrero fue traslado al hospital 12 de octubre, donde murió a las 1830 horas. El secretario de Salud Laboral del sindicato, Carmelo Plaza, reclamó en una...